No hay artista como el que se sabe vender bien. A pesar de las críticas que le llovieron a la hija de Bárbara de Regil, a causa de la difusión que hizo de unos cuadros de su autoría a precios bastante elevados, algunos artistas de TikTok decidieron montar la ola de esta tendencia para exhibir su propio talento en contraste al de Mar de Regil. Numerosos jóvenes se dieron a la tarea de mencionar a la polémica artista para darse un poco de publicidad, agradeciéndole a Mar la oportunidad de darle mayor visibilidad a un arte que generalmente no obtiene mucha atención en redes sociales. De este modo, un escándalo que empezó con una nota negativa se convirtió en un vehículo para que más gente común conozca el extraordinario trabajo de estos jóvenes apasionados de la pintura, el arte y el muralismo, dejando en claro que...